Desde hace más de 80 años, grupos judíos como la organización Neturei Carta rechazaron la idea de establecer el Estado de Israel. Se opusieron al sionismo y lo combatieron en diversos campos. Pero con el inicio de la guerra genocida de Israel en Gaza hace seis meses, el movimiento antijudío se expandió y vimos movimientos y manifestaciones masivas, especialmente en Estados Unidos contra la guerra, y denunciando los crímenes israelíes cometidos en Gaza. Pero apoyar a los palestinos por parte de un judío y rechazar incluso la idea de la existencia de Israel, este tema requiere aclaraciones que intentaremos obtener del rabino judío, activista contra el sionismo, Yisroel Weiss. Bienvenido, señor rabino, a esta entrevista especial con el canal Al Mayadín. En mi primera pregunta lo vi a usted en varios lugares junto a los palestinos en las manifestaciones que tuvieron lugar aquí en Ginebra, en La Haya, también en Nueva York, y en otros lugares hasta que lo encontré en Sudáfrica. ¿Por qué está actuando usted activamente a favor de los palestinos durante este periodo? Es un honor y un privilegio estar en su programa. También es un honor y un privilegio hablarle al pueblo de Líbano y de todo el mundo. Quizás con suerte, Inchala, llegue a Palestina y también al pueblo de Gaza. Hacemos esto porque somos judíos y ruego al Todopoderoso que me conceda su sabiduría, su verdad, para que pueda transmitir su mensaje y así santificar su nombre y traer paz al mundo. Es fundamental que el mensaje que representa a los judíos, fiel al judaísmo y fiel a la Torá, sea escuchado y aceptado en todo el mundo. La opinión y lo que decimos yo y mis colegas, o por ejemplo ahora en Ginebra, en Suiza, en la conferencia de la ONU, lo que estamos diciendo es la opinión del pueblo judío que vive en Palestina y en la Palestina ocupada, que viven al CUCS, los que viven en Nueva York y Canadá, en Reino Unido, donde quiera que estén, en todo el mundo. Los que son fieles al judaísmo están totalmente en contra de la existencia del Estado sionista de Israel. Nuestra religión es contradictoria, diametralmente opuesta al sionismo y a la existencia del Estado de Israel. Nuestra religión del judaísmo son 3.000 años para estar subordinados a Dios, para emular a Dios. Así como Dios es compasivo, nosotros debemos ser compasivos, no matar ni robar. Y el sionismo es un movimiento de 150 años. Es una transformación al nacionalismo. Es gente que detestaba la religión judía. Decidieron hacer su movimiento y establecer su soberanía, un hogar nacional vacío de piedad. Pero querían hacer esto en un lugar práctico, en una tierra donde deberían tener éxito. Querían ir a Uganda, a la Patagonia, una tierra muy exuberante. Pero se dieron cuenta que para tener un apoyo masivo, para ser un país soberano, necesitaban que el mundo los apoyara. Entonces decidieron ir a Palestina y para obtener el apoyo masivo del mundo, se disfrazaron con el nombre de Israel, que es Jacob, y la Torah Israel, la estrella de David. Y le dicen al pueblo, oh, Dios nos dio la tierra, y simplemente estamos recuperando lo que es nuestro. Esto es falso. Evidentemente es falso. Es mentira. Es repugnante. Criminal y una nagba. Desde su punto de vista, ¿cuál es la solución? La solución a esta cuestión es eliminar por completo el Estado de Israel, el regreso de los judíos que llegaron a los territorios palestinos ocupados, a los países de donde vinieron. La ayuda del Todopoderoso. El pueblo confunde el judaísmo, el pueblo judío, con el sionismo y el Estado de Israel. Entonces piensan que si dices que el Estado de Israel debe ser desmantelado, debe terminar, eso significa, Dios no lo quiera, una tragedia para el pueblo judío, o la nación judía, o el judaísmo. Pero eso no es cierto. Por el contrario. Los judíos han convivido con los musulmanes durante cientos y cientos de años. Los países musulmanes y los países árabes fueron los que acogieron a los judíos a través de las cruzadas y la Inquisición. Y a lo largo de estos cientos de años de sufrimiento judío, abrazaron a los judíos. Pudimos vivir juntos en los mismos patios y cuidar a los hijos de cada uno. La diferencia de religión no es un impedimento para la convivencia en paz. Siempre vivimos juntos. Creemos en un solo Dios. Tenemos una religión claramente diferente. Pero eso nunca fue un problema. El pueblo judío respetaba a los líderes del mundo árabe y musulmán. Los líderes árabes y musulmanes respetaban al pueblo judío. Nuestros mayores rabinos, autoridades de la Torah, surgieron de las tierras árabes musulmanas. Rambán, Maimonides, Abuk Seira, todos estos grandes gigantes del liderazgo judío. Los rabinos florecieron en tierras musulmanas y bajo el Imperio Otomano. En Palestina vivimos juntos. No hubo ningún problema. Lo que sucedió fue que hace unos 100 años hubo la declaración de Balfour y los sionistas de Europa, que no eran religiosos, obtuvieron permiso para tomar el control y crear una tierra. Y de esa manera están sofocando, oprimiendo y desterrando, rechazando a la población indígena, al pueblo de Palestina. El pueblo de Palestina no quiere ser expulsado de sus tierras. No son antisemitas, lo que ellos llaman antisemitas. No son antijudíos. Simplemente no quieren una acción criminal que les robe sus casas. Se debe hacer con un perpetrador sobre ellos. Entonces se oponen. La pregunta es, ¿cuándo se elimina esta ocupación? ¿Existe el problema de que los judíos convivan con los musulmanes? No. Cuando criticamos a Israel, ya sea aquí en los países occidentales o en cualquier parte del mundo, existe confusión entre antisemitismo y crítica a Israel, o crítica al sionismo. ¿Cuál es para usted la diferencia entre antisemitismo? ¿Qué es el antisemitismo y la diferencia entre antisemitismo y anti-israelismo o Israel? Con la ayuda del todopoderoso, el sionismo tiene una de las armas más poderosas. El arma más poderosa es combinar el judaísmo con el sionismo, incorporando la religión a su ocupación nacionalista, egoísta y malvada. Y por lo tanto, le dicen al mundo que si alguien habla o se opone a su ocupación, hay maldad. Están en contra del pueblo judío. Son antisemitas. Ahora bien, por supuesto, los semitas también son pueblo palestino. Y no vamos a jugar con la semántica, pero lo que el mundo acepta hoy, antisemita, significa antijudío. Los sionistas usan esta táctica, esta arma, diciendo, si ustedes se oponen a nosotros, están con Hitler, con los nazis, están odiando a los judíos. ¿Quieres asesinar a los judíos? Entonces están usando esta pretensión, esta falsedad, para intimidar y silenciar a la gente para que no hable y vilipendié a quien hable en su contra. Ahora, en verdad, es todo lo contrario. El pueblo palestino, como dije, ama a los judíos. Vivimos juntos, nos ayudamos unos a otros, crecimos juntos. Llegó el sionismo y lo destruyeron todo, en solo un derramamiento de sangre. ¿A cuántas personas asesinaron del pueblo palestino? ¿Y a cuántas personas asesinaron del pueblo judío? Desde su existencia, los judíos, los que viven en Palestina, han estado manifestándose. Niños y ancianos, y estas personas no portan armas. No se puede decir que sean militantes, y sin embargo, se levantan y se manifiestan contra la ocupación. ¿Qué pasa con ellos? Son atacados, brutalmente atacados, son asesinados. Muchos de nuestros rabinos son asesinados. Verás, aquí tenemos la pisada de caballos. Los niños judíos se niegan a ir al ejército y son arrestados. Entonces, lo que pasa es que, ves esto, los rocían con agua fétida para disuadir cualquier manifestación. Estos son los sionistas, que supuestamente no son antisemitas, sino que están en contra del antisemitismo, mientras destruyen, matan a los rabinos, etc. Y luego, cuando alguien quiere decir algo, dice, bueno, es un país muy distinguido de liderazgo judío. Tiene un rabinato y rabinos principales. Lo cual es toda una farsa. Por tanto, no se les puede acusar de ser antisemitas. Entonces, cualquiera que se levante y hable es silenciado. Y entonces, el pueblo palestino es asesinado. El pueblo judío es asesinado. Y su propio pueblo apoya el sionismo, porque está tratando de apoyar una causa malvada. Tiene 75 años de gente muriendo. Los cementerios están llenos de muerte. Entonces, ¿quién es antisemita? Son la personificación. Son la explicación exacta de la traducción del diccionario de antisemitismo. Están exacerbando el antisemitismo. La gente está enojada con la ocupación. Dios no lo quiera. Así que, deja explicarte. Los sionistas, cuando crearon su estado, no se fijaron en cómo vivimos en paz y en que no hay problemas para vivir juntos. No eran personas, como dije, no religiosas. Este es Ben Gurion, anunciando la declaración de independencia en 1947 y están creando un llamado estado judío con una estrella de David Israel y una de ellas se puede ver, o no, cubriendo sus cabezas. Aquí no tienen rabino. Un estado musulmán tendría imanes y un estado cristiano tendría sacerdotes. Así surge la hipocresía, la falsedad. Odian la religión. Querían erradicar el concepto de religión y se llamaron democracia. Eres libre de hacer lo que quieras. Son mentirosos, son hipócritas y son malvados. Son satánicos. Lo que le están haciendo a la gente de Gaza se puede ver. El mundo ve que esto es satánico, es antisemita. Pero dicen, eres antisionista, eres antisemita. No, no, es todo lo contrario. Rabino Yisroel Weiss. ¿Qué exige a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia? ¿Exige usted que los líderes del Estado de Israel sean juzgados por los crímenes cometidos en Gaza? La ayuda del Todopoderoso. Nuestra exigencia es que los tribunales reconozcan inmediatamente que toda la entidad sionista, esta corporación, esta empresa, el Estado de Israel y sus líderes, son una cueva de criminales y deben ser juzgados como criminales. No son representativos de la religión judía ni de una soberanía legítima ni de un Estado legítimo porque su creación se basó en el concepto de que como religión judía tienen derecho a la tierra. Refutaron la verdad de que la comunidad judía viva allí. Estos cientos de miles de judíos que viven en Palestina bajo su liderazgo, estos son los principales rabinos cefardíes y los principales rabinos askenazis. Eso significa Europa. Suplicó ante las Naciones Unidas en 1947, esta es una declaración ante las Naciones Unidas. El 16 de julio de 1947, el rabino Duchensky, líder de la comunidad judía que vivió allí durante cientos de años, dijo, además deseamos expresar nuestra firme oposición a un Estado judío en cualquier parte de Palestina. Y como digo, las comunidades continuaron, ya sea en Jerusalén o en todo el mundo, en Nueva York, aquí frente a la Casa Blanca cuando Nathaniel vino de visita. Entonces todos dijeron que estos son un grupo de delincuentes que están usando una identidad falsa. La creación del Estado en las Naciones Unidas que fue ratificada en 1948, no solo fue un error, sino también un acto criminal. Por lo tanto, tienen que tomar esto en cuenta y cuando lo hagan deben juzgarlo directamente. Por lo tanto, deben ser juzgados como una entidad criminal que ha robado la tierra para los palestinos y ha causado y perpetrado la muerte, la matanza masiva en Gaza durante 75 años y más en toda Palestina y en todo el mundo. No solo en Gaza, sino en Cisjordania, también lo están haciendo con el pueblo judío y demás. No solo hay que juzgarlos, sino que primero hay que descalificarlos. Permítame decir simplemente que Sudáfrica era un Estado reconocido en las Naciones Unidas bajo el régimen de la apartheid. ¿Es esa una regla legítima? ¿Cómo se crearon las Naciones Unidas para llevar un gobierno legítimo a todo el mundo? Sin embargo, se les brindó respeto y se refirieron como excelencia, embajador, etc. Al final, por el poder del pueblo, con la ayuda de Dios claro, las bases se levantaron y se opusieron. ¿Qué pasó con el apartheid? Se volvió ilegítimo y se volvió ilegal. Y hoy, si alguien quisiera establecer un Estado con un régimen de apartheid, le dirían que es imposible, es inaceptable. Desde el 7 de octubre pasado, se han producido amplios movimientos de judíos en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, en rechazo a la guerra y en rechazo al genocidio cometido contra los palestinos. Para usted, ¿se está expandiendo hoy el punto de vista del antisionismo en las comunidades judías, ya sea en Estados Unidos o en otras partes del mundo? Con la ayuda del Todopoderoso, constantemente nos referimos al establecimiento del Estado de Israel y a su éxito hasta cierto punto. Nunca tiene éxito, siempre están en guerra y demás, pero el hecho de que puedan mantener el control allí es obra de Satanás. ¿Por qué? ¿Cómo lo ratificaron las Naciones Unidas? Estados Unidos y los demás países fueron y ratificaron que el Estado de Israel era un Estado legal y legítimo, cuando la mayoría de las personas que vivían en Palestina eran musulmanes y luego estaban los grupos cristianos y el grupo más pequeño era el grupo judío, e incluso el grupo judío se opuso. Sin embargo, le dieron el control al sionismo y llamaron al Estado de Israel ahora para las Naciones Unidas, que fue creado para traer la paz al mundo, dando oficialmente el nombre del país a la minoría como un nombre religioso. Estado de Israel, vas a causar fricciones y odio, y el malestar en nuestras comunidades está creciendo gracias a Dios porque no tenemos planificación familiar. Como muchos de los países árabes, tenemos familias numerosas que siguen creciendo. Aunque hayamos perdido 6 millones, mis abuelos fueron asesinados en Aswish. La mayoría de mi familia fue asesinada. Pero aún así, estamos creciendo y creciendo y cada generación es más antisionista. Y además, el mundo está empezando a ver especialmente ahora que lo que está sucediendo en Gaza no tiene justificación. Está más allá de cualquier concepto moral. Por lo tanto, está haciendo que otras personas despierten y vean que están siendo estafados y engañados por el sionismo. Así que no solo la comunidad judía. Las demás comunidades están empezando a aceptar lo que las autoridades rabínicas han dicho desde el primer día, que esto está totalmente equivocado. Es un delito. Es una nagba y nos oponemos a ella porque somos judíos. ¿Está pidiendo a los jóvenes judíos de los territorios ocupados que no se unan al ejército israelí y se levanten contra el liderazgo israelí? Somos fuertes. Les brindamos apoyo, aliento y respaldo al pueblo de Palestina y al pueblo judío para que no teman a la crueldad del Estado de Israel. Y por supuesto, no unirse a las fuerzas israelíes, que son las máquinas de matar del Estado sionista de Israel. Y por supuesto, le decimos a la gente, no vayan a ese ejército. Por supuesto que no. No los apoyes. No estés contento con la existencia y por supuesto, no vayas a este ejército. Tratamos de sacar personas que se sienten intimidadas y a veces se unen a algunas comunidades religiosas. Tenían miedo porque los arrestarían. Entonces, tratamos de darles apoyo y salvarlos y darles apoyo legal para salvarlos de la rebelión. Porque tienes prohibido servir en ese ejército. Que servir en ese ejército va en contra de Dios en el grado más cardinal. ¿Por qué los Estados Unidos han apoyado históricamente a Israel de esta manera? ¿Cuál es la explicación de usted? Debido a que están bajo una tremenda presión por parte de sionistas como AIPAC, el Comité de la Alianza Política Israelí-Estadounidense, serán bilipandeados como antisemitas. Por eso, muchas veces se sienten intimidados y temerosos de hablar en contra de lo que está haciendo Israel. Nuestros representantes y nosotros siempre les hemos hablado con todo respeto, pero a veces pueden tener motivos ocultos. Querían conseguir otra fuente además de los árabes en el Medio Oriente o por otras razones. Sea lo que sea, como judíos, les hemos suplicado constantemente que no se dejen intimidar ni presionar por el AIPAC y otros grupos. Tienes que hacer lo que Dios te dio y estar en una posición de total poder que debes utilizar para lo que es justo y correcto y dejar de asesinar inmediatamente al pueblo de Gaza. La ocupación no tiene legitimidad alguna según Dios y la Torah y según lo que la gente llama humanidad es ilegal, por están bajo una tremenda presión porque si se enfrentan a Israel están cometiendo un suicidio político. Muchos de ellos hoy, tal vez porque es tan flagrante la criminalidad que está sucediendo en Gaza, están teniendo un poco de margen para levantarse tal vez y adoptar una posición diferente para el pueblo de Palestina. Inchala, ese pequeño paso debería ser el catalizador para que puedan ponerse de pie y decir que la ocupación es como el apartheid y peor aún, injustificada. Tiene que ser detenido por una Palestina libre. Mi última pregunta para usted, Rabino Yisrael Weiss. ¿Espera el fin del Estado de Israel y cuándo? No somos profetas, pero sabemos lo que está escrito en la Torah y en la Torah está escrito. ¿Por qué os rebeláis contra mí? No tendrá éxito, estamos seguros. Nuestros rabinos nos lo han dicho a todos. El tiempo en que el Estado de Israel es ilegítimo, es ilegal, va contra Dios, terminará. Así que estamos seguros de que terminará. No sabemos cuándo, pero oramos a Dios e instamos a todos a corremos a Dios Todopoderoso para que se produzca un final rápido y pacífico. Muchas personas ya han muerto y estamos de luto. Nuestros corazones lloran con el pueblo de Gaza y el pueblo de Palestina. Fuimos a visitar Sabri y Chatila y me dieron una llave para recordarlo y la llevamos con nosotros. Para nosotros es importante que haya una Palestina libre. Volverán a tener hogares. No tenemos ningún conflicto con los palestinos. Nuestros corazones están con Palestina. Las comunidades judías me preguntan constantemente desde Jerusalén y otros lugares me dicen. ¿Cuándo irás a las Naciones Unidas? Diles que nuestros corazones lloran con el pueblo de Gaza y que deben armarse de valor porque allí está Dios. Sabemos lo que significa sufrir. Pasamos por Auschwitz. Pasamos por los nazis. Sabemos lo que significa morir en grandes cantidades. No hay nadie a quien no cuestionemos. Terminará. Terminará. Esperamos que Dios esté con nosotros. Debería ser rápido y pacífico y podemos dirigirnos al pueblo palestino y decirle. Aquí está su tierra de vuelta y nos duele como ustedes. Lloramos y nos disculpamos por lo que está sucediendo en nuestro nombre. Y nos gustaría vivir como ciudadanos en Palestina si nos aceptan. Si no, debemos ir a otros países. Sin duda, es su tierra. Es Palestina. Palestina y pertenece al pueblo de Palestina y a sus hijos y descendientes. El rabino judío antisionista e incluso en contra de la existencia del Estado de Israel. Muchas gracias por esta entrevista con el canal Almayadín. Queridos espectadores, gracias por el buen seguimiento.